No puedes quedarte, no puedes quedarte, sin la buena acción, las obras se hacen, llenas de pasión, ese gesto tuyo es preciso hoy, regando ternura con el corazón. Por los niños debemos actuar en el escenario de la humanidad, ellos se merecen la buena salud y alcanzar sus sueños con alas de luz. ¡Gracias!